Ustedes recuerdan cuando yo subí este video que decía Elon Musk habla de Dogecoin y yo compré 24.000 Dogecoin En ese mismo, cuando yo compré esos Dogecoin que lo compré en Uphold Yo también compré otra criptomoneda que había escuchado mucha gente hablar de ella Y dije ¿Por qué no? Vamos a meterle porque hay que meterle, nadie sabe lo que sucede Yo ni me acuerdo realmente por qué yo lo hice, pero yo compré Ripple, compré XPR que está a punto de llegar al dólar No, ya llegó al dólar, claro que sí, ya llegó al dólar Lo único que bajó un poquito más, pero mira aquí, yo llegué a tener 2.179 ¿Tú ves esos 2.179 que hoy a las 5 de la mañana llegó? A cómo está el Ripple, a ver, esta aplicación la odio Si usted va a comprar criptomoneda, la mejor es Crypto.com Si usted la usa, a usted le van a dar 25 dólares una vez usted ponga el dinero en stake Usted tiene que tener una de las tarjetas de débito de Crypto.com Que yo le voy a hacer un unboxing aquí, se la voy a mostrar Cómo viene y los detalles que usted necesita saber Pero con esa tarjeta que le van a dar los 25 dólares en Crypto.com Lo recomiendo mucho más que esta aplicación que en verdad es malísima Pero bueno, aquí fue donde yo decidí comprarlo Mira, un dólar con 6 llegó a costar a las 5 de la mañana Yo compré, a que ustedes no saben, yo le había dicho Yo compré esta moneda, lo único que es súper difícil para verlo Cuando estaba a 0.48 centavos por un XRP Yo compré 1000 dólares que hace un total de 2045 Y hoy llegó a costar un dólar Esto es gracias a, tengo que decirlo Me dice, no, no me de los créditos Marciano Pero yo tengo que decirlo Esto fue gracias a Liriano en el grupo de Marciano Finanzas Que por eso es que yo recomiendo estar en un grupo Porque los grupos son grupos de ayuda Aunque nosotros no mandamos mucha señal Como que, uy, compra, compra, compra En este grupo siempre nos mantenemos hablando Y yo recuerdo que hace una semana atrás Yo vi que estaba ganando como 100 dólares en Ripple En XRP Y dije, la voy a vender Y él me dijo, no, no la vendas No te salga porque hay un gran proyecto detrás de esta moneda Ojo, yo no soy un consejero financiero Yo no estoy diciendo a nadie que compre Ripple Pero le estoy hablando aquí en mi experiencia Gracias a ese comentario Gracias al que dijo Víctor, vi que hace tiempo le metiste aquí PR Y eso porque le diste cosas atractivas Porque es una moneda que controla los bancos Todavía tengo los 1000 que puse Yo dije que vi algo atractivo Y él me dijo por aquí Hubo uno que me dijo, no te salgas Liriano, sí, esa moneda es muy lenta Y él me dijo, no te salgas Yo estaba haciendo una prueba con Telegram Yo le mostré de que yo tenía los 1000 dólares Ahí todavía Y él me dijo, no te salgas Que vienen cosas buenas para esta moneda Difícil yo encontrarlo aquí Porque fue hace un tiempo Pero él me dijo, no te salgas Mira que bien va Ripple Increíble señores Yo la dejé ahí Le hice caso a lo que me dijo Liriano La dejé ahí Y hoy en día esos 1000 dólares Señores, eso es invertir Esos 1000 dólares Ahora son 2000 dólares Míralo aquí O sea, yo les muestro Yo lo compré el 31 de enero Yo lo compré el 31 de enero Por 1000 dólares Y me dieron 2045 Ya usted sabe Cuando estoy escuchando la noticia Hay XRP a un dólar Usted sabe que yo tengo 2045 dólares Porque ya alcanzó un dólar Y yo me voy a quedar No le estoy diciendo a nadie que entre No le estoy diciendo a nadie que se quede Yo no sé si está en altos históricos Si está en bajos históricos No le estoy diciendo a nadie Nada de eso Simplemente Le estoy dando un update De cómo va mi XRP Que muchos de ustedes saben Que yo la compré también Compré 1000 Gracias a los Marcianos VIP Marcianos Finanzas Si usted quiere ingresar Tiene que pagar Tengo que explicarlo bien Para ingresar a Marcianos Finanzas Usted tiene que pagar una mensualidad De 7 dólares con 99 En Patreon Ok Tengo un grupo Hay 100 personas Es un grupo de soporte Ok Todas las mañanas Yo hago live stream con ellos Entro al grupo Y tenemos conversaciones Este tipo de conversaciones Conversaciones muy productivas Yo digo que por las conversaciones Que tenemos Yo O sea Yo aprendo demasiado Y más lo que yo Todo lo que yo aprendí el día Las últimas 24 horas Yo lo hablo En todas esas conversaciones Everyday Si usted está en el grupo Trate de estar Everyday 7, 8 de la mañana Hora New York 8 de la mañana Hora New York Yo estoy conectado Hablando con los Marcianos VIP Forma de ingresar Usted tiene que inscribirse En Patreon Pagando 7 dólares Al mes Y usted va a entrar Si usted quiere Puede entrar y probarlo Por un mes Y ver si Si obtiene algún beneficio Pero son grupos Excelentes Grupo de ayuda Grupo de soporte Sentimental Para esto de la bolsa de valores Yo no recomiendo Uphold No me gusta para nada Yo me iba a salir Era por eso Yo me iba a salir De Uphold Perdón que ya dije La despedida Pero se alargó un poco Yo me iba a salir De XRP Era por Uphold Porque no me gustaba Pero Como me dijeron No te salga Todavía Me quedé adentro Y miren que lindo estoy Con 2 mil dólares Algo que era mil El primer enlace Que va a estar en la descripción Es de cómo comprar y vender Criptomonedas Con Cripto Punto Con Le van a dar 25 dólares Y a mí también Me van a dar 25 dólares No se olviden De hacer su cuenta En Cripto Punto Con Con